Delante de ustedes esa entrada se llama Amar Sin Entrada porque él era primer ministro en el corte de Emperador Sanya y alrededor hay foso. Ese foso estaba lleno con agua, con un poco de luz. Cuando entramos dentro hay bólus también. Cuando subimos o cuando pasa acercamos a la derecha hay buena vista de Taj Mahal, a ver, ahora. ¡Uuuuh! Señor, cuando entramos dentro no hay como plataforma al 25%